O sea, vuelvo, por si me lo preguntan, vuelvo al caso particular, ahí aparece C por algún lado, no aparece C porque no me están preguntando C, ok, pero si nos preguntaran cuántas personas consumen solo A o solo B, sería solo A unido con solo B, sería los elementos de solo A, porque ahora solo A es un conjunto, solo B es otro y la intersección de solo A y solo B me están diciendo solo A o solo B, ok, me dicen y entonces los saco, cuál es la intersección de solo A y solo B, cuál es la intersección de solo A con solo B, esta pequeña región está interceptada con esta no está interceptada, fíjate, ay, está interceptado con B, eso no me queda, pero solo A, si me lo preguntaran, fíjate, solo A, tiene algo que ver con solo B, no hay elementos de aquí que estén aquí no, entonces si voy a hacer la unión, la intersección es cero, perdón, cero no, es el nulo vacío, mirenlo aquí, 260 más 165 menos el nulo vacío, no existe, porque están separadas, ok, si me lo preguntaran, voy atrás otra vez, no es para confundirlo, es para aclararlo y trazar pautas, si me preguntaran solo A, que es esta que está aquí, que es un nuevo conjunto, con solo B, este o este, sería este más este, pero no hay intersección entre ellos la intersección está vacía, porque no se toca, no tienen borde, ok es como si lo suman, son 415 menos claro, porque la intersección no existe, me entendiste, si lo preguntaran, tienen que tener cuidado las preguntas, los preparo para todo y cuántas personas consume, fíjense, solo B y solo C, se lo preguntaran, mira, solo B que es tú, y solo C, no, solo B y solo C, nadie, porque no se tocan, es solo B y, o sea, este sentado, tampoco no se tocan, si me lo preguntaran, por eso es clave el diagrama de Ben, para saber que me están preguntando, ok este también es paradigmático, este, en una entrevista a 300 consumidores, 45 indicaron que compraron un horno de microondas 60 dijeron que compraron un refrigerador y 78 hubo un reproductor de DVD, igual, me están dando el universo me dan A, me dan B y me dan C dicen, de estos 15 compraron un horno de microondas y un refrigerador entonces me están dando A unido con B 9 compraron un horno de microondas y un reproductor me están dando las otras intersecciones y me dicen que 3 personas compraron los 3 artículos, ok entonces vengo aquí, mi dato A, 45, B, 60 C, 78 dicen que A, interceptado con B, 15 A con C es 9, y B con C es 33 y que el corazón, el núcleo, me lo están dando también es 3 aquí, si yo quiero saber ahora me preguntan a ver, refrigerador absolutamente 60 horno 45 y reproductor 78 me están diciendo A unido con B, mirenlo aquí, 15 lo puse en mayor 33 9 pero el 3 está incluido que es la este es un caso super idéntico pero con otros números y con otros nombres del primero que les sacó a ustedes el primerito que les salió a ustedes que se les pedía nada más que decir cómo lo hicieron y yo a mis alumnos los califiqué de correcto solamente porque creo que le mandé un escrito que le decía ya vas a aprender cuando tengas las herramientas no pasa nada esto es para ver cómo está razonando ahora y después cómo vas a razonar con las herramientas porque una cosa es razonar sin herramientas y otra cosa es razonar con herramientas cuando razonas con herramientas razonas muy bien cuando razonas sin herramientas a lo mejor está tocando por un borde pero no estás metiéndote en el problema ok este ejercicio ustedes pues si quieren lo toman como como te diré como práctica para que vean que hagan traten de hoy esta noche si pueden o mañana temprano y saquen el primerito es más lo van a tener que sacar porque en la unidad 4 el interior se lo vuelven a pedir y lo van a tener que sacar y le va a dar perfecto porque tienen ya las herramientas ese es el problema lo que ahí se pedía nada más que ver que cosa como razonaban ustedes sin herramientas entonces mirenlo ahí y empiezo a ponerle cuando es solo ahí se cuanta persona no ha comprado ningún artículo igual del diagrama de Bren despejar ahí les tengo dibujadas lo que está del rojo hacia adentro es los que participaron en esa encuesta en ese evento en ese problema los que están afuera ya están claros que cosa es el complemento de una unión el complemento de una unión es los que no participan en el evento que lo saco con el universo vamos a sacar vamos a sacar este ejercicio en la clase ahora traten de intentar hacerlo en un grupo de la carrera de TI se sabe que cada uno de los integrantes estudia al menos una de las siguientes asignaturas porque yo tengo subrayado y con negrita esto que cada uno dígame a alguien que porque yo lo tengo subrayado ¿qué significa eso? el universo ¿eh? porque todos están en algo no hay complemento el universo todos están en alguna asignatura por lo tanto cuando yo saque la unión no va a haber nadie que se quede afuera ¿ok? bien el razonamiento voy a darle los datos o sea las asignaturas son estas diagnóstico de proyecto y desarrollo científico ¿ok? y ahora me dice que o sea esta es 13 el A es 13 el B es 14 el C es 15 si lo están poniendo con ese orden traten de ponerlo por ese orden para que todo nos quede igual o sea decir que este es A ¿ok? ¿tu nombre? Federico Federico ¿ok? para que nos dé nos cuadre todos decimos que este es A para estar en fase este es B y este es C ¿ok? por lo tanto esto es A interceptado con B ¿es o no? 9 y A interceptado con C es 8 y B interceptado con C es 7 digo si si lo ponemos así ¿no? y A interceptado con B interceptado con 6 que es el núcleo son 5 ¿ok? dice que cuántos alumnos hay en el grupo primero vamos a resolver cuántos alumnos hay en el grupo si hubiera en ese grupo alguien que no estuviera estudiando nada se me complicaba pero ahora los alumnos del grupo no es el universo pero también no es los que participan por lo tanto para este ejercicio todo el mundo de los que está en el grupo está en algo no hay nadie sin participar por lo tanto cuando Dios saque la unión de los 3 esos son el total ¿ok? ¿viste Carlos la diferencia? si o sea si me da que hay 40 estudiantes es porque cada uno de ellos ya yo dije que cada uno de ellos está en algo no hay nadie que no participa por lo tanto los 40 estudiantes que es la unión también es el universo si quiero decirlo así ¿ok? este es un caso particular que quise ponerle ahí para acá entonces ya tienen los hierros para sacar cuánto les da aplicando la fórmula ¿qué pasa? vamos a hacerlo vamos a practicar aquí lo tiene A es 13 B es 14 C es 15 A interceptado con B es 9 A interceptado con H con C es 8 ¿cómo es? ¿cuántos alumnos hay en el grupo? ¿ya lo sacaron? A unido con B unido con 6 ¿cuánto da? 40 42 perfecto vamos a ver si es verdad me da 23 mira a ver ¿en qué enero aquí vamos a ir? ¿por qué 42? a ver si acuérdate que mira hay que sumar 13 más 14 más 15 ¿cuánto da? ¿eh? sí pero empieza a restar ahora los interceptos menos 9 menos 8 menos 7 y después suma de 5 a ver cuánto va 42 menos 9 ¿cuánto da? 33 mira sacan una calculadora o sea Federico es bien 13 más 14 27 más 15 42 esos son los elementos de cada uno ahora empieza a restarle espérate sin sacar la fórmula restarle 9 restarle 8 restarle 7 y suman de 5 ¿cómo se da? 23 ¿no? 23 ¿te da eso cuánto? ¿o no? a lo mejor yo me equivoqué 23 esos son los que participan pero que también también es el universo porque yo aclaré todos pero ese es el concepto de sacar los que participan ninguno se queda afuera ninguno se queda afuera o sea yo puedo decir para este particular que los 23 son los que participaron y también el universo porque no hay más ¿ok? ahora ¿cuántos estudian desarrollo este y diagnóstico pero no me están pidiendo me están pidiendo hay en la región de solo A vamos a verlo aquí ¿qué me están pidiendo ahora? ¿cuántos estudian? a ver la materia esta es A y diagnóstico del proyecto es B y que no incluya A C me están pidiendo entonces A interceptado con B E1 entonces A interceptado o sea pero no me están pidiendo solamente solo A y D que sería A interceptado con B menos el corazón a los que estudian pensamiento científico yo no los quiero yo no los quiero no los quiero quiero a esta gente nada más por lo tanto era la región mírala aquí de A interceptado con B que era 9 le resté los 5 del núcleo y me dieron los 4 solitos ¿lo ven? los que estudian desarrollo desarrollo esta y proyectos también tienen incluido pensamiento científico pero me están diciendo solo esto y aquello tengo que excluir a C míralo ahí A interceptado con B menos el corazón me da solo A y B son los 4 ¿lo ves Carlos? tendría que restar el núcleo claro me están pidiendo solo A y B yo tengo A y B pero A y B también tiene algo de C por lo tanto tengo que restarle el núcleo para que me dé solo A y B o exclusivamente A y B como quieren llamarlo dime si algo no entiende para explicarlo ahí lo que no entiendo es 13 solamente es A B es solamente es 14 ¿cuál? para sacar A y B tendríamos que restar el núcleo no mira A y B ¿cuánto vale? A y B ha interceptado con B completo incluyendo C vale 9 ¿ok? entonces si yo quiero sacar solo A y B que es esta región de aquí miren esta de aquí solita este triangulito yo tengo que ha interceptado con B 9 ok esta que está aquí pero esto de aquí esto vale 5 si yo quiero sacar este digo 9 menos 5 es 4